El momento del barrio Alvarado festeja este domingo 23 su aniversario. Su presidenta Ana Córdoba nos comenta sobre los festejos programados. En el mes de octubre celebramos los aniversarios de inauguración de la Plaza Alvarado y de creación de la comisión, 22 y 27 años respectivamente y los celebramos el domingo 23 con una jornada a partir de las 10 de la mañana. Bueno, principalmente la participación de los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort que van a venir a hacer nuevas esculturas para la esquina de Hipólito Yrigoyen y Necochea. Va a constar de dos bancos con esculturas de animales y el cartel con el nombre de la plaza donde va a figurar también el nombre de la fecha de la inauguración de la plaza. Ellos trabajaron los troncos que están en esa esquina y también los autores de la escultura del indio y del gaucho que son los que están actualmente. La idea es que ellos van a estar tallando en vivo para finalizar los trabajos y que ya queden colocados en ese día y a las 11 y media de la mañana aproximadamente van a dar un taller sobre tallado y el uso de herramientas. Esto, todas las personas que estén interesadas en participar se pueden acercar esa misma mañana con un poco de anticipación como para que nosotros los registremos y van a poder participar y actuar con los escultores. Y por supuesto toda la gente que quiera ir a observar y ver cómo es el trabajo por supuesto que están todos invitados. La tribuna ya ha sido limpiada y pintada y la idea es hacer también un mural sobre el sector de los escalones. En eso están trabajando pintores locales y que también van a estar haciendo su tarea ese domingo. No sé si van a poder finalizarlo para esa fecha pero por lo menos va a estar presentado lo que se va a trabajar. La idea es que vamos a estar toda la jornada, así que al mediodía va a haber servicio de cantina para toda la gente que esté trabajando y por supuesto para todos los vecinos y comunidad que se quieran acercar. Y a partir de las 14 vamos a tener entretenimiento para los chicos. A las 15 aproximadamente una actividad que tiene que ver con que en el mes de octubre se celebra todo lo que es prevención por el cáncer de mama. Así que vamos a tener una actividad consuelta de globos y plantado de un olivo, todo por colaboración que tenemos de vecinos. Y bueno, seguramente va a haber alguna actividad así, tipo de danza y demás, con participación de gente local. Y bueno, a partir de las 16, todo lo que son música, bandas locales, y vamos a cerrar con el grupo Proyecto Banda, que a su vez va a estar todo el día porque nos van a estar pasando música todo el tiempo y van a cerrar ellos con su actuación. Por supuesto, una invitación a todos los vecinos y a toda la comunidad que se acerque. La idea es estar todo el día en la plaza, así que bueno, con distintas actividades en distintos horarios, así que los invitamos a todos. Y por supuesto, el agradecimiento al municipio que nos está haciendo la colaboración desde Cultura, desde Obras, desde Ustedes de Prensa. Así que bueno, un agradecimiento para todos.